Un menor de edad que hace dos años participó en el intento de secuestro de una persona fue hallado culpable de ese delito luego de una audiencia de juicio oral celebrada para sancionar a tres responsables del delito grave. La medida sancionadora, es decir, la pena que se impondrá cada uno de los culpables, aún está pendiente ya que la audiencia está prevista para el próximo 26 de diciembre. La Fiscalía Especializada para la Atención e Investigación de los Delitos Cometidos por Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado reportó que el menor de edad y dos adultos fueron detenidos el 8 de octubre del 2011. Estas personas secuestraron a un microempresario de la población de Acatlán de Pérez Figueroa. La participación del menor en estos hechos se basó en irrumpir en el negocio de la víctima, amagarla con un arma de fuego y obligarla a subir a un vehículo en calidad de secuestrado. Los plagiarios pensaban exigir el pago de medio millón de pesos cuando los interceptó una patrulla del ejército mexicano que los capturó y rescató a la víctima. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.